Hola, hola futuros viajeros a Egipto, bienvenidos y muchas gracias a Egipto's Portal por habernos organizado este viaje también, habernos mandado este guía tan maravilloso que nos está sacando el vídeo que se llama Ragab, que os lo recomiendo, y bueno, no dejéis de visitar todas estas maravillas y de verdad, yo al principio estaba un poco indecisa, pero al final estoy súper contenta, así que un abrazo desde aquí. Adiós. Adiós. Hasta la vista.